La Prensa.mx presenta Esta es la de la Lago Norte, por el problema este les hicieron ahi una excavación, pero quedo muy bajo Si un raki, un raki el señor que se hace un raki por ahi, un raki, un raki para el grande de Bravos, que tenga salida ese agua Y cuando vendrían aqui o cuando le ven a plantear al presidente municipal Entramos dentro de unos 15 días, aquí es lo que queremos, para tener acceso a nuestros hogares ahí, que se les guste soluciones. ¿Cuánto tiempo tienen con ese problema? ¿Más de año? No, 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 no.